¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos. Soy Brian Sánchez y estoy retomando el canal una vez más, ahorita en cuarentena, apreciando las herramientas para hacerlo más bonito. Y para empezar, para volver a retomar esto, vamos a desatrasar esta lista de reviews pendientes, así que hoy vamos a hacerle un review a la Sol Terra de Cheyenne. ¿Qué es la Sol Terra de Cheyenne? Los aspectos técnicos y la probamos para que más o menos escuchen cómo puede funcionar. Así que bueno, lo primero es mostrarles cómo viene la máquina. Es una máquina que es bastante segura a la hora de transportarla, pues digamos cuando usted la pide. Puede estar tranquilo que la máquina va a venir, va a venir, va a venir estable, digamos, no va a tener como que en la caja se te vaya a caer, a volver mierda. Les voy a mostrar qué trae. Primero es la máquina, trae un brochurecito para, en caso de que haya algún problema con la máquina cuando la recibes. Tiene el manual, que en realidad son como 3 o 4 páginas, simplemente que está en 17 idiomas, entonces por eso se hace tan largo. Y viene con los cables tradicionales de Cheyenne, el 3.5 que es la conexión de las máquinas de Cheyenne y el adaptador RCA para conectarlo a las fuentes tradicionales. Entonces, los aspectos técnicos de esta máquina, algo que tiene y que realmente es como un plus, pues como el plus que tiene esta máquina, es el switch mode. Tiene dos funciones, dos modos de trabajo, el switch mode que es el hit constante y el hit reactivo. Es como el golpe constante y el golpe reactivo. El golpe constante, como se dice, va fijo y el reactivo, digamos, que reacciona al tipo de piel que se está tatuando. A mí esto me ha gustado muchísimo, me ha parecido muy bacano, porque realmente como yo lo estoy trabajando, el hit constante lo uso para líneas. Y el reactivo, que digamos, suaviza, da como un gifcito, como el rebotecito de una máquina de bobinas, lo uso para rellenos y para texturas y me ha gustado, me ha gustado bastante. El stroke de esta máquina es de 4.0, que es un stroke estándar, 3.5 o 4 es como el estándar de las máquinas. Y otra cosa que tiene bastante interesante esta máquina es que baja hasta 25 Hz, o sea, 25 ciclos por segundo. O sea, que es muy buena para texturas, para dad work, para texturizado así como de pepper. Es como de las que más baja. Generalmente los ciclos por segundo de una máquina va de 50 a 150. Esta baja hasta 25. Entonces me parece que es bastante útil para ese tipo de trabajo. El voltaje de trabajo es entre 5 y 12. Estas de Cheyenne siempre necesitan un poco más de fuerza. Entonces yo la estoy usando, por ejemplo, esta la estoy usando a 10, pero no le cambio nada. Entonces la uso a 10 para línea, con el hit constante para línea, y lo paso a reactivo para las sombras y las texturas. Y no tengo que moverle voltaje a la máquina. Esto me ha parecido bastante, bastante bacano. Ya, digamos, como mirar los detalles a mejorar o detalles a tener en cuenta, porque digamos que no es a mejorar, es que esta máquina viene aparte del grip. O sea, el grip lo tienes que comprar aparte. Vienen tres tipos de grip. El mediano, que es como el tradicional de 22. El de 25, que es el que tradicionalmente llamábamos grueso. Y uno extra grueso, que es como el de la Solnova, que es de 33 milímetros. Que es como, de hecho, el que yo estoy usando. Que es bastante, bastante, bastante útil. Es bastante cómodo, digamos. Bastante cómodo. A mí me gusta, me gusta bastante. Entonces así queda ya la máquina armada. El peso de esta máquina sola es de 85 gramos. Es una máquina que no es pesada. Es, digamos, el peso normal. Hay que sumarle el peso del grip. Que da como en 150 gramos, más o menos. Que es lo que pesa una máquina convencional con un grip grueso. Un detalle que siempre me llama a mí la atención es las conexiones de las máquinas, que son muy de Cheyenne. Digamos, no es tan universal. Entonces, digamos que no es un problema, digamos, si vos tenés varias máquinas de Cheyenne, porque te va a funcionar este, te funciona con el de la Solnova, el de la Soluna, con cualquier, cualquier conector. Pero, digamos, si no, si solo tenés una, lo recomendable sería tener un cable extra, en caso de que por alguna cosa vaya a fallar, pues, y tengas ese problema. Voy a ponerla a funcionar para que la escuchen, que escuchen que es una máquina realmente, realmente tranquila. Aquí está la máquina funcionando. A 10 voltios estoy trabajando y está en el heat constante. Uno puede pasarla al reactivo sin ningún problema con la máquina funcionando. No, es una máquina que realmente vibra poco. Es muy cómoda, digamos, porque se compensa el peso en el grip. Y la vibración es mínima. En realidad, después de la primera pen que sacó Cheyenne, que llamaba a la atención porque vibraba mucho, realmente se siente el cambio a las máquinas de sacrería. Yo creo que vibra un poquito más que la Solnova. Pero bueno, igual después voy a hacer un comparativo de la Sol Terra y la Solnova, que es una que le gusta mucho a la gente. Ese es el funcionamiento. Bueno, y ahora hablando del tema del costo. Esta máquina cuesta 720 dólares, solo la máquina. Entonces, adicional a eso necesitan el costo del grip, que es como 150 dólares más o menos, entonces da un total de 700, da 800, 870 más o menos, más taxes o lo que cueste, más o menos 870 dólares, que es un precio a tener en cuenta. Igual las máquinas de Cheyenne son una inversión segura. Digamos, con estas máquinas de gama alta vas a la fija, no vas a tener como ningún inconveniente. Pero ese es el costo sumándole el grip. Si usas ya los grips, pues igual el costo de la máquina va bien. Creo que eso es como todos los detalles que les quería comentar de esta máquina. Esta personalmente me ha gustado mucho el tema del girio reactivo. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda sobre la máquina, quieren preguntar más cosas, me cuentan. Pronto voy a hacerle como una comparativa con la Solnova. Y nada, déjenme los comentarios. Si les parece útil esta información, suscríbanse al canal. Si quieren que hablemos de otras máquinas o de otros productos de tatuaje, si tienen algún tema o alguna cosa que quieren que comentemos, me dejan la información. Y muchísimas gracias por estar atentos. Ah, bueno, hay una cosa que les quiero recomendar. Suscríbanse porque no tengo mucho, digamos, un horario establecido para publicar los videos. Entonces es más fácil. Suscríbanse para que les llegue la notificación cuando yo publique un video y pueda conectarse. Listo. Les agradezco. Cuéntenme qué les parece esta nueva presentación de los videos. y espero verlos en el próximo. Un saludo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.